Hola, bienvenidos a todos a este espacio del Instituto Nacional de Cancerología. Nos alegra que de nuevo nos estén aquí acompañando en estos webinars de índole académico que realizamos con nuestros especialistas. Para mí es un placer darles de nuevo la bienvenida a este webinar Detección Temprana y Prevención del Cáncer de Piel. Es una actividad académica que organiza la Unidad Funcional de Dermatología y el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de esta actividad específicamente es sensibilizar a los profesionales de la salud de la primera línea en atención sobre la detección temprana y la prevención del cáncer de piel. Entonces, ahora sí, hoy vamos a contar con cuatro conferencistas especialistas de nuestro instituto que los voy a presentar. Para ellos cada uno va a presentar un tema específico y vamos a comenzar con la doctora Lina González quien nos va a presentar generalidades y fotoprotección. Doctora Lina González, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Lina. Como ya me presentaron, soy fellow de primer año y hoy voy a exponerles generalidades. Bienvenidos. Ojalá aprendan mucho. Claro que sí. Y continuando con nuestro ciclo de conferencias de este webinar, vamos a continuar con el doctor John Nova, quien nos va a hablar del carcinoma vaso celular. Doctor Nova, gracias por estar aquí en este espacio. No, gracias a ti y gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Claro que sí. Continuamos con el siguiente tema para los que están muy conectados con este webinar de cáncer de piel. Vamos a hablar del carcinoma escamo celular con el doctor Héctor Pérez. Doctor Pérez, bienvenido. Muchísimas gracias, Jime. Y gracias a todos ustedes. Estoy muy feliz de ver a tantos participantes. Entonces, ojalá lo disfruten. Claro que sí. Y para terminar este ciclo de conferencias de nuestro webinar Detección Temprana y Prevención del Cáncer de Piel, cerramos con el más agresivo, el melanoma, a cargo del doctor Rafael Montialegre. Doctor, bienvenido. Hola, Jime. Gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar acá. Nuestra primera conferencia, como les comenté, es Generalidades y Fotoprotección con la doctora Lina Paola González Cardona. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, dermatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y Fellow de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Lina, de nuevo le doy la bienvenida y gracias por estar aquí. Adelante con su conferencia. Perfecto. Entonces, digamos que a modo introductorio voy a iniciar con prevención del cáncer de piel, pero primero que todo, antes de hablar de prevención, tenemos que hablar de qué órgano estamos hablando. Hablamos primero, pues, de la piel. El sistema tegumentario es el más extenso del cuerpo, es el órgano más extenso y la piel se compromete de tres capas, principalmente la epidermis, dermis e hipodermis. La mayoría de cánceres se originan de predominio en nuestra epidermis. Importante, aquí traigo la medición del breast load, que es cuando ya un tumor se hace invasivo. Sin embargo, nosotros tenemos que primero detectarlo de manera temprana, porque así pues vamos a tener una mejor curabilidad o un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Y asimismo, la prevención que nos va a evitar la mayoría de estos cánceres de piel, que en un 90-95% son prevenibles. También importante saber la escala de Fitzpatrick, que es la que nos mira los fototipos de piel. Importante, ¿por qué? Porque tenemos fototipos que son mucho más sensibles al cáncer de piel, como son el 1 y el 2, y algunos otros que son menos sensibles al cáncer de piel, como son el 5 y el 6. Sin embargo, dado su tono de piel, puede ser un poco más complejo llegar a identificar carcinomas cutáneos. Importante que las escalas de los fototipos, pues fueron hechos, digamos que por un médico extranjero, y él lo hizo muy en tono de piel, digamos que el tono 1 siendo un poco más claro de ojos verdes, y el tono 6 siendo más un fototipo racial. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta aquí en Latinoamérica es la sensibilidad solar. ¿Por qué? Porque puede que yo, por ejemplo, me vea blanca y mona, sin embargo, me bronceo y nunca me quemo, y esto sí es muy determinante para saber si tengo más riesgo de desarrollar cáncer de piel o no. Aquí lo tengo, digamos que muy a modo resumen, el fototipo 1, pues es muy sensible a la luz solar y casi siempre se quema, y ya el último, que es el face, la piel es negra y su tolerancia es altísima, casi nunca se quema. ¿Por qué es importante los fototipos de piel? Porque estos nos van a dar un factor, digamos, de riesgo importante. Por ejemplo, este estudio hecho por el doctor Novo, que va a ser nuestro próximo expositor, nos muestra que los fototipos tipo, el fototipo 2, tuvieron mucho más riesgo de desarrollar cáncer no más camocelular. Entonces, es importante tener estos factores de riesgo. El primero, pues el fototipo de piel. Respecto a la epidemiología, pues bueno, así mostramos las cifras a nivel nacional, y este estudio sacado en el Instituto Nacional de Cancerología, el carcinoma vasocelular siendo el más frecuente en un 52%, y también es importante saber que es el más frecuente, pero también es el que es más prevenible, porque la radiocensular, en su mayoría de casos, lo que lo genera sería el carcinoma camocelular y el melanoma, que es el mucho más severo. Asimismo, también vemos como a través del tiempo, desde 1996, casi hasta 2010, tenemos como de primero el carcinoma vasocelular, y siguiente las neoplasias casi en el mismo orden de la previa diapositiva, pero vemos que a mayor tiempo que van pasando los años, se ve mayor número de diagnósticos, y esto no es porque antes hubiera menos casos, sino porque la educación y la sensibilización frente al cáncer ha aumentado, y esto es hecho que podamos tener muchos más casos actualmente, digamos que bajo diagnóstico y tratamiento. Otro dato muy importante es, digamos que a modo prevención, la mayoría de cánceres de piel, como lo digo, son prevenibles, porque todos están, digamos que, secundarios al factor de riesgo importante, que es el sol, importante que es el sol, y como podemos ver en esta gráfica, es también el mismo estudio del Instituto Nacional de Cancerología, entre 1996 y el 2010, el cáncer más prevalente es el cáncer de piel, seguido del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, por lo cual tenemos que tener una gran educación en este tipo de cáncer. Por último, también muy importante saber, como en nuestra práctica general, que la incidencia es mucho mayor en pacientes de mayor edad, casi a los 80 años, porque tienen esta radiación ultravioleta acumulada, que es la que nos genera más mutaciones, y así mismo la expresión de neoclácticas. Respecto a la fisiología, muy importante tener en cuenta el espectro electromagnético, que va de ondas de muy alta longitud a ondas de muy baja longitud, y muy importante que el espectro electromagnético de la luz visible, solo lo que alcanzamos a ver, está de 400 nanómetros a 760 nanómetros. Lo que sí es realmente dañino para la piel, es la luz ultravioleta B, que es de 290 nanómetros a 320 nanómetros, y la luz ultravioleta, que es lo que más genera, son más hiperpigmentaciones, pero también nos genera degeneración en la hermosa. Respecto a las propiedades ópticas de la piel, importante saber que, pues, cada vez que la piel recibe un rayo de luz, esta luz puede generar tres cosas. Uno, refracción, lo segundo, dispersamiento, y lo último es la absorción, que es lo que absorbe cualquier cromóforo. El cromóforo lo que hace es como un objeto, o un elemento que absorbe energía, y la transforma de cierta manera. En nuestra piel, el cromóforo principal, pues, es la melanina, que nos protege de todas estas radiaciones dañinas, sin embargo, tenemos otros cromóforos, como son los geratinocitos, que son ellos los que se generan su alteración del ADN, y posteriormente, pues, el carcino. Aquí, por último, me gustaría exponer el estrato corneo, y vemos cómo la luz ultravioleta A, va principalmente a la dermis, seguido de la luz ultravioleta B, que se ocupa principalmente en la pidermis, y es la causal principal de carcinoma, y la luz ultravioleta C, que es tandanina, que casi no alcanza a pasar la capa de ozono, sin embargo, se dice que cualquier rayo que llegue de ultravioleta C, puede ser potencialmente maligno para nosotros. ¿Cómo queda la alteración del ADN? Pues, cada vez que tenemos exposición solar, se generan dímeros de pirimidina, y tenemos unos clópeos de reparación por extinción, que nos genera un reparo casi inmediato, después daños secundarios a la alteración de los dímeros de pirimidina, generando así que no tengamos cáncer. Sin embargo, toda esta nucleotide de excesión de reparación se va alterando a medida que va pasando el tiempo, y esto es lo que nos genera la mayor producción de cáncer, y todo este daño acumulado va haciendo que eso encima se vaya alterando, y no tengamos una adecuada reparación, y con mayor riesgo. Por último, pues aquí ya explicándoles todos estos factores de riesgo, pues todo este daño solar se va acumulando, generando lesiones premalignas, luego carcinomas in situ, y pues ya cuando es casi, digamos que peor pronóstico, la invasión. Datos importantes de la radiación ultravioleta, pues más del 90% de los rayos solares penetran las nubes menos densas, el 60% de la radiación ultravioleta se recibe entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, la radiación ultravioleta aumenta un 4% cada 300 metros en altitud, esto es de gran importancia cada vez que estamos en ciudades con una altitud muy alta, que pena la redundancia, por ejemplo en Bogotá, pues tenemos una radiación mucho más fuerte sobre la piel, y asimismo también cuando estamos debajo del agua, más o menos a medio metro de profundidad, la radiación ultravioleta es 40% más intensa, más intensa que en la superficie. Ahora sí, dándoles esta introducción, voy a darles las recomendaciones en fotoprotección. Lo primero y más importante que están las vías, es la educación del paciente, y es lo que yo creo que en dermatología más hacemos énfasis, si las personas supieran realmente que el sol es el causante de cáncer de piel, digamos que no tuviéramos tantos casos y la epidemiología no sería tan alta, que es lo que sugieren las guías, es principalmente una guía brasilera que pues han desarrollado muchas campañas en fotoprotección, en los niños dice que incorporar el currículum del colegio de estación dirigida a la fotoprotección, en adolescentes la orientación sobre los efectos nocivos del bronceo, en adultos jóvenes los efectos nocivos del fotoenvejecimiento y hacer campañas, y en estas campañas educativas se han dado cuenta que cuando las figuras públicas hacen campañas sobre fotoenvejecimiento y cáncer de piel, pueden llegar a tener un mayor impacto. Así mismo hay un estudio realizado en Brasil en donde se le pregunta a los adolescentes si ellos conocían qué tan bueno o malo era el sol, la mayoría respondió que el sol era muy malo, sin embargo todavía tenían conductas que verse bronceado o ser bronceado tenía como un mejor aspecto social, por lo cual pues era una práctica a la cual nunca iban a renunciar, por lo cual nos parece que la educación es el pilar de todo, la prevención. La educación es muy importante y pues bueno, aquí les voy a dar un dato extra, existe algo que se llama el índice ultravioleta, y el índice ultravioleta predice la intensidad con la que la radiación de los rayos ultravioleta alcanza en la superficie terrestre. Esto nos orienta a las medidas de fotoprotección que podemos tener iniciales de cero hasta hoy. Así como que quise adherir a este apartado del índice ultravioleta porque nos genera un poco más de educación en la audiencia. Digamos que muchas personas creerían que porque Bogotá es una ciudad fría, no tenemos un índice ultravioleta alto, sin embargo Bogotá casi siempre está en un índice ultravioleta de 11-12, lo que quiere decir que el daño solar es extremo. En Colombia, por ejemplo, aquí vemos la radiación ultravioleta en general y vemos por ejemplo que en el altiflano oculto-villacente o pues aquí en estas áreas de Sudinamarca, la radiación ultravioleta tiende a ser muy muy agresiva, como podemos ver aquí en este gráfico rojo y la mayoría de la población colombiana está bajo exposición muy severa, que es a 10-11 y ya vemos que por el mar Carillo y la costa tiende a bajar un poco la intensidad, pero también podemos ver que pues Colombia es un lugar de altísimo riesgo para la radiación ultravioleta. Como dato extra, pues ustedes pueden ver el índice ultravioleta en sus equipos, ya sea en Apple o en Android, ahí aparece el índice ultravioleta y esto sirve mucho como para que tengamos cuidado a la hora de exponerlo. ¿Cómo podemos tenerlo en cuenta? Pues aquí podemos ver si es bajo, pues no debemos usar casi ninguna medida de fotoprotección, si es moderada, 3, 4 o 5, se puede requerir digamos que fotoprotección de barrera, si es alta, fotoprotección de barrera, 7 y 6, y más extrema, se requiere tanto fotoprotección de barrera como protector solar. Pero bueno, además de la educación, que pues era un dato extra que quería dar como a la audiencia que otras cosas deben tenerse en cuenta para evitar el cáncer de piel, no todo debemos dejárselo al protector solar y también tenemos que tener en cuenta las horas en las que nos exponemos, pero el mecanismo de barrera es algo muy importante y que se olvida. Ahora la gente también cree que por andar con fotoprotección el protector químico puede no tener la fotoprotección física y también es muy importante. La ropa de protección OE es algo como que es nuevo, sin embargo también hay que reconocer que la ropa que es de mayor peso, que tiene colores oscuros, que tiene composición de licra o poliéster, también casi tiene la misma protección que una ropa de protección OE. Asimismo, la ropa que tiene humedad o que se estira fácilmente, se disminuye el factor de protección solar y no es tan conveniente. El par de calpas de sol con filtros ultravioleta B también es muy importante porque también se puede generar, digamos que carcinoma palpebral, también uveal, conjuntival y esto pues sí se puede prevenir con el uso de gafas ultravioleta y siempre sombrero de ala ancha en las actividades diarias. Respecto a la fotoprotección química, muy importante, no importa el fotoprotector solar, siempre y cuando este sea con un factor de protector solar mayor de 30, se produce más o menos un 96% de bloqueo de los fotones de radiación solar. Lo importante es aplicarlo de manera correcta, que también más adelante lo voy a quitar. El vehículo del protector solar, la emoción de agua y en aceite son las formas que más se benefician de fotoprotección y respecto a si es orgánico o inorgánico, todavía hay muchos dilemas porque dicen que los protectores solares minerales solamente tienen filtros naturales, sin embargo sí se han descubierto que tienen ciertos parámetros químicos que los hacen un poco menos químicos que el químico puro, pero pueden, digamos que en esencia son casi lo mismo. La resistencia contra el agua es muy importante cuando se vaya a las playas, piscinas o cuando se hace ejercicio y se debe usar por 60 minutos bajo inversión. La protección labial también es muy importante, un protector solar labial que tenga un FPS alto, más o menos hasta 30, y estar muy pendientes de la fecha de expiración. Por último, muy importante, cómo aplicar protector solar. Generalmente las personas dicen que un protector solar les dura hasta un año porque se aplica un poquito y con eso es suficiente, sin embargo se han creado las unidades unit fingership, que es como una política de dedos, y según eso se mira la aplicación. Para cara y cuello deberían aplicarse en total dos dedos, que es con lo que están hechos los estudios y es con lo que se ha comprobado que existe una fotoprotección respecto al sol. Y el resto dice que se debe aplicar en total una onza de un vasito sobre todo el cuerpo, o aquí tenemos también los fingertips que deberían usar. Entonces, por ejemplo, aquí como les decía, para cara y cuello como son dos, en total son seis falangues, que es lo que deberíamos usar en cara y cuello. Asimismo tenemos lo mismo, usado digamos que en toda la superficie corporal, si quieren tomarle una foto a esta imagen, o aplicar dos dedos en región facial y cuello, y el resto de la onza aplicarlo en toda la superficie corporal. Por último, sobre seguridad, pues ahorita hay muchos dilemas, más que todo por la presión sistémica que genera pariobárica en los ratones, sin embargo aquí en los humanos no se ha comprobado. Lo que sí se ha visto es los usos de octotrileno, que pues ahorita se encontraron muchos en una alerta de la EPA respecto a protectores en spray, pero se dio cuenta que no era el fotoprotector, sino de la industria de cómo realizaba el protector solar. Importante no ser en menores de seis meses, porque la superficie corporal total genera mucha absorción química, y pues si puede generar, pues no hay estudios que nos corroboren si es seguro o no, y digamos que por último, evita el cáncer de piel melanoma, no melanoma, y pues evita el fotonlejecimiento. Respecto a la evidencia en educación médica, ya hay estudios que soportan que la educación en médicos generales, pues nos aumenta mucho la detención de cáncer temprano. Esto es un estudio que se realizó en 2021, se hizo una revisión sistemática y un meta análisis sobre los métodos de preferencia para aprender dermatología para no dermatólogos, y tanto los en vivo como el e-learning fueron los más preferidos por los médicos, pero pues lo más importante es que todo esto mostró efectos benéficos en ya el reconocimiento del mioplasio sin consulta, por lo cual pues deben aprovechar este espacio. Y por último, digamos que este estudio que se hizo en Francia sobre la detención temprana de melanoma dio a entender que digamos que los médicos de primera línea detectaron en un 47% melanoma en primera instancia y los pacientes más o menos en un 53%. Sin embargo, en los resultados y en la conclusión del estudio nos avisan que de todas maneras el Breslow o la detención del melanoma ya fue un melanoma nodular y un melanoma en un estadio muy avanzado, por lo cual es muy importante empezar a reconocer el melanoma. Y las otras neoclases de una manera más temprana para tener pues un mejor pronóstico para nuestros pacientes. En conclusión, el cáncer de piel es una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos y puede ser detectado oportunamente en pacientes con factores de riesgos establecidos, por lo cual es importante la educación en la población general. Muchas gracias. Doctora Lina Paola González Cardona, médica cirujana de la Universidad del Rosario, dermatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y fellow de Dermatología Oncológica de nuestro instituto. Muchísimas gracias por su intervención. Continuemos con nuestro webinar. Ahora el turno es para el doctor John Alexander Nova Villanueva. Él es médico de la Universidad Militar Nueva Granada, dermatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia y fellow de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Con él vamos a desarrollar el tema de carcinoma vasocelular. Doctor John Nova, bienvenido y adelante con su presentación. Entonces, el carcinoma vasocelular, digamos, lo agrupan bajo el término de cáncer de piel no melanoma y aquí puedes recordar un poquito lo que nos dijo la doctora Lina hay varios tipos de cáncer de piel que se originan de diferentes células de la piel y los más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamocelular. La doctora Lina nos mostró unas cifras del Instituto Nacional de Cancerología. El instituto, como es un centro de referencia, pues atiende más pacientes con escamocelular y con melanoma, pero en términos generales, el 80% de todos los cánceres de piel son carcinomas vasocelulares. Es decir que en la práctica de un médico general, lo que más va a haber en términos de frecuencia de cáncer de piel es el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es un tumor epitelial maligno que se origina a partir de células pluripotenciales del epitelio. Tiene una característica importante y es que es de crecimiento lento. Entonces, la historia típica de un paciente con carcinoma vasocelular es una lesión que lleva varios años que inicialmente puede pasar desapercibida, pero va creciendo lentamente, lentamente, hasta que ya en algún punto la lesión sulcera o, digamos, algún familiar la nota y entonces allí consultan. El carcinoma vasocelular es un tumor que depende del estroma y esa es la razón por la cual, afortunadamente, muy rara vez hace metástasis y muy rara vez se asocia a muerte. A diferencia, vamos a ver, por ejemplo, del melanoma, el carcinoma vasocelular no compromete las mucosas. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2012 y nos muestra cómo se ha comportado el carcinoma vasocelular en diferentes países europeos en las últimas décadas. Nosotros podríamos ver en esta gráfica cómo, independientemente del país, hay un aumento en la frecuencia de carcinoma vasocelular en las últimas décadas en diferentes países de Europa. En los países que están ubicados más al norte, ese aumento en la frecuencia es más marcada y hay más vasocelular que en los países, digamos, hacia el sur, hacia el Mediterráneo. En Colombia, pues, no tenemos cifras exactas porque, pues, no, el carcinoma vasocelular no es una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, este es un trabajo que se publicó en el 2011 que se hizo en conjunto con la Universidad Nacional y se hizo un estimativo de la incidencia de cáncer de piel y nosotros vemos que en un tiempo corto, del 2003 al 2007, el cáncer de piel casi que se duplicó en Colombia y sobre todo a expensas del cáncer de piel no melanoma. Ahora bien, ¿cuál es la causa del carcinoma vasocelular? En términos generales, sabemos que la principal causa de cáncer de piel, no solamente vasocelular, sino de la mayoría de cáncer de piel, pues es la exposición a la radiación ultravioleta. Sin embargo, podríamos dividir la etiología en unos factores genéticos y en unos factores ambientales. El sol, entonces, pues es el principal factor ambiental. Ya nos lo mencionó la doctora Lina, entonces la radiación ultravioleta compone, digamos, se compone de radiación ultravioleta C, VB, VA. De todos esos tres espectros, la que genera mayor cantidad de mutaciones es la UVC. Sin embargo, afortunadamente, la UVC no llega a la superficie terrestre y hace unos años se creía que la radiación ultravioleta V era la causante de cáncer de piel. Sin embargo, se sabe ahora que la UVA también, a través de estrés oxidativo, también genera cáncer de piel. Aquí también es para recordarles cómo dentro de todo el espectro de la radiación está aparte de la radiación ultravioleta, por ejemplo, la luz visible, pero no se ha demostrado que la luz visible o la luz blanca genere cáncer de piel. Entonces, la exposición a la radiación ultravioleta pues genera daño a nivel de DNA, sobre todo mutaciones a través de dímeros de pirimidina y hace algunos años se detectó esta alteración en la vía Head Hope que se sabe en este momento que más del 90% de los carcinomas vasocelulares tienen mutaciones en esta vía y que en algunas genodermatosis son las que explican por qué muchos pacientes empiezan a tener muchos carcinomas vasocelulares y adicional a eso la identificación de esa vía ha permitido desarrollar nuevos medicamentos sobre todo para carcinomas vasocelulares localmente avanzados. Esto es un poco para reforzarles lo que también nos dijo la doctora Lina y es como en un país como Colombia a pesar de que digamos la población no es muy blanca tenemos unos índices de radiación tabuleta muy altos a lo largo de todo el año entonces por las mediciones del IDEAM por ejemplo en Bogotá que es una ciudad muy alta durante todo el año tenemos radiación tabuleta alta y en algunas épocas de verano o de sequía digamos como enero o febrero la radiación tabuleta es muy alta y no solamente Bogotá eso pasa en Pasto pasa en Tunja como hay algunas personas que nos acompañan de estas ciudades en la medida en que estemos en un sitio más alto la intensidad de la radiación tabuleta es mayor ahora bien si nosotros vivimos en un país del trópico donde todo el tiempo hay radiación tabuleta ¿por qué no todos desarrollamos cáncer de piel? pues porque se necesita una relación entre el sol y el individuo y aquí viene pues un concepto muy importante que también lo vamos a reforzar y es el concepto de los fototipos entonces la clasificación de fototipos son seis tipos de piel en el que un extremo es el paciente pelirrojo muy blanco que se quema siempre y nunca se broncea ese es el paciente que biológicamente tiene más posibilidades de desarrollar cualquier tipo de cáncer y el otro extremo es el paciente fototipo seis que es el paciente de raza negra que nunca se quema y por lo tanto biológicamente tiene una protección natural frente al sol y tienen muy bajas tasas de cáncer de piel en Colombia la mayoría de la población que somos mestizos pues somos fototipo tres es decir a veces con una intensidad de razión de tableta más o menos alta nos quemamos pero también tenemos la capacidad de broncearnos esto digamos es bueno pero de alguna manera las personas están confiadas en el sentido de que no yo no soy tan blanco no tengo por qué protegerme mucho del sol y entonces terminamos exponiéndonos mucho más de lo que debemos entonces este es el caso de un paciente por ejemplo que es un paciente joven y si ustedes le ven acá la parte del pecho podría ser aparentemente trigueño pero cuando le dice que se retire la camisa en realidad las áreas protegidas del sol evidencian el verdadero color de piel del paciente entonces vemos que es un paciente realmente blanco es un paciente fototipo dos que además tiene ojos claros pero por la exposición crónica al sol pues ya tiene un daño solar importante entonces cuando nosotros querramos realmente evaluar qué fototipo es el paciente tendríamos que preguntarle qué pasa cuando se expone al sol si se quema inicialmente qué pasa cuando ya lleva varios días exponiéndose al sol si se broncea o ayudarnos del examen físico pero tendríamos que ver zonas cubiertas en climas digamos fríos pues usualmente pecho o espalda o por ejemplo los glutos que es una zona que normalmente no se expone al sol estas zonas sí tienen el color verdadero de la piel del individuo digamos que nosotros vamos a encontrar literatura sobre todo de países de población blanca donde nos dicen el cáncer de piel es más frecuente en personas blancas de ojos azules rubios y esos factores de riesgo ya están establecidos personas que hacen baños de sol entonces por ejemplo en países donde hay estaciones en las épocas de verano las personas tienen la costumbre de exponerse con mucha frecuencia lo que llaman baños de sol sin embargo datos locales en estudios que nosotros hemos hecho en nuestra población pues revelan otros factores de riesgo que son muy inherentes a nuestra población uno de esos factores de riesgo importantes es el vivir en área rural después de los 30 años después de los 30 años significa que el paciente que vive en área rural a los 40 años posiblemente ha vivido toda su vida en área rural y este es un factor de riesgo importante y lo vemos en la consulta todos los días es ese paciente campesino que no ha ido a la playa o que no tiene la costumbre de tomar vacaciones y tomar baños de sol pero que por su trabajo de exposición al sol todo el día pues termina haciendo cánceres de piel a futuro eso sumado a que digamos por lo menos en la región fundiboyacense pues nuestros pacientes usan por ejemplo sombreros de una lancha muy chiquitica que no los protege mucho otros factores de riesgo importantes es tener fototipos 1 2 y 3 o tener por ejemplo antecedentes de queratosis actínicas no usar medidas de protección solar adecuada el tener actividades laborales al aire libre y el también practicar deportes al aire libre entonces esta es la foto de dos primos cierto entonces fíjense en ustedes que a pesar de que son primos si nosotros los clasificamos tienen fototipos distintos uno el ciclo del lado derecho es un niño muy blanquito de ojos claros con pecas y el del lado izquierdo es un niño de un fototipo más o menos 4 de pelo negro de ojos muy oscuros porque les traigo esta fotografía porque la prevención se debe empezar desde la infancia y digamos si yo tengo un niño fototipo 4 quizá no tendría que ser tan riguroso en la medida de protección solar que si tengo un niño fototipo 2 o fototipo 3 entonces este es un acercamiento si en la infancia ya empiezan a aparecer las FLI y las pecas pues significa que es una piel clara que no va a protegerse muy bien del sol y requiere mayor cuidado que otras pieles aquí nosotros no vemos muchos ojos azules ni pelo rubio pero si vemos por ejemplo ojos cafés ojos miel el pelo castaño claro todo esto habla de que la piel digamos no se protege muy bien del sol y ya adentrándonos un poco en lo que son las manifestaciones clínicas del carcinoma vasocelular pues el carcinoma vasocelular en su gran mayoría se va a presentar en la cara o en las áreas expuestas al sol pero el sitio más frecuente es la cara típicamente el paciente con carcinoma vasocelular es un paciente mayor estamos hablando de un paciente de 50, 60, 65 años y recordemos que ese paciente empieza a desarrollar un carcinoma vasocelular a los 60 años pero tiene que ver con la exposición solar que ha tenido desde la infancia o sea son años o décadas de exposición solar y después ya cuando el paciente está muy adulto pues entonces aparece el carcinoma vasocelular típicamente son pápulas o nódulos usualmente el mismo color de la piel o a veces oscuras pigmentadas que van creciendo lentamente usualmente son lesiones brillantes lisas a veces uno ve telangiectasias y usualmente son lesiones friables ya cuando adquieren cierto tamaño se ulceran y pueden empezar a sangrar desde el punto de vista clínico nosotros podemos clasificar los carcinomas vasocelulares en nódulares superficiales danos cicatrizales morfeiformes y ulcuso rodens ustedes van a encontrar variaciones en las clasificaciones pero pues quizá esta es la más la que nosotros usamos con mayor frecuencia de todos esos subtipos clínicos el más frecuente son los nodulares seguidos de los superficiales entonces el carcinoma va a su celular nodular se caracteriza porque son pápulas o nódulos como este por ejemplo acá en ala nasal eritematoso brillante de superficie lisa lo del brillo digamos es una cosa que ya uno va entrenando el ojo pero si me creen digamos uno compara con la piel alrededor y se ve una superficie brillante en este caso en la foto de la izquierda vemos por ejemplo telangiectasias que también en pieles blancas las podemos ver en este caso también otro nodulito eucrómico brillante con telangiectasias que a veces ya cuando logra cierto tamaño empieza a ulcerarse y en nuestra población vemos también con frecuencia carcinoma vasocelares pigmentados entonces toman un aspecto oscuro negruzco y su principal diagnóstico diferencial pues es el melanoma pero una característica clave es que son lesiones brillantes como en esta foto aquí otro vasocelular nodular y a la derecha un vasocelular que ya empezó a ulcerarse en este caso a veces nos llegan pacientes con la costra pues independientemente si estamos pensando en una lesión tumoral o no debemos retirar la costra para mirar la base y los bordes y eso nos da como unas luces con respecto al diagnóstico aquí hay otras fotos de vasocelular pigmentado pigmentado el pigmento no le da peor pronóstico otros vasocelares pigmentados en este caso por ejemplo uno en el borde libre del parco el uncus rodens es un vasocelular que de entrada genera una búlcera o sea no es un nódulo que es lucera sino es una búlcera desde el principio usualmente está asociado con patrones infiltrantes que le dan peor pronóstico y por lo tanto crecen rápido y destruyen rápidamente a diferencia del vasocelular nodular y los vasocelulares superficiales pues al contrario ya no son papulas ni nódulos sino son plaquitas levemente elevadas brillantes a veces incluso pueden tener una escama a veces uno les ve un borde papuloso como en este caso brillante y a diferencia de los nodulares los vasocelulares superficiales se ven mucho en tronco en pecho o en espalda en este caso por ejemplo una paciente fíjense fototipo 4 porque tiene una historia de exposición solar crónica importante y tiene estas áreas de vasocelular superficial en esta otra foto vemos el borde acordonado que a veces lo vemos esa superficie brillante descamativa costrosa aquí el vasocelular superficial tiene diagnósticos diferenciales múltiples incluyendo el eczema el carcinoma escamoselar in situ incluso enfermedades inflamatorias como la psoriasis hay una forma que es el plano cicatrizal el plano cicatrizal es una cicatriz cierto pero con un borde elevado papuloso como en este caso tenemos una paciente con un nebus en ala nasal pero hacia vertiente nasal vemos una placa cicatrizal con un borde papuloso pigmentado este es otro paciente ya más blanco con un área cicatrizal pero con un borde elevado entonces ese paciente que no tiene ningún antecedente de trauma pero que empieza con una lesión de aspecto cicatrizal en cara podría tener un carcinoma vasocelular otro vasocelular también plano cicatrizal este ya de gran tamaño y aquellas lesiones que se ven cicatrizales pero que no tienen un borde elevado pues son las que denominamos vasocelulares morfeiformes entonces son lesiones cicatrizales pero no tienen ese borde elevado morfeiformes pues porque se parecen a la morfea estos patrones danos cicatrizal morfeiformes se asocian a patrones histológicos infiltrantes y pues son tumores más agresivos que invaden pues con mayor frecuencia y están los CBCs terebrantes o localmente avanzados que son carcinomas vasocelulares que ya invaden estructuras anatómicas profundas usualmente son vasocelulares que llevan un tiempo largo de evolución y por lo tanto generan gran deformidad y su tratamiento pues es complejo sobre todo era muy complejo antes de que apareciera el mismo de HIP entonces son tumores que invaden estructuras profundas y generan gran deformidad lo ideal es que no dejemos que un paciente llegue a este punto cuando tiene un vasocelular nodular pues el tratamiento es ideal es un tumor muy cohesivo que se va a poder tratar con tratamientos fáciles un tumor de esas características ya el tratamiento es más difícil y en la literatura ustedes encontrarán también el fibro de epitelioma de pincus que es una lesión que sobre todo aparece en tronco en región lumbar como una pápula o nódulo eritematoso no le dan cuenta en la literatura pero realmente es supremamente infrecuente entonces para resumir ustedes en su práctica clínica van a encontrar vasocelulares sobre todo nodulares como la gráfica B que pueden pigmentarse como la E que pueden ulcerarse como la lesión de la A o superficiales como la C o plano cicatrizales o morfeiformes como la D ¿cómo se hace el diagnóstico de vasocelar? el diagnóstico es un diagnóstico clínico pero debe confirmarse con una patología nosotros nos podríamos ayudar de la dermatoscopia pero recordar que la dermatoscopia es operador dependiente y requiere un entrenamiento la dermatoscopia es una ayuda diagnóstica si yo tengo una lesión que clínicamente me genera dudas y encuentro estos hallazgos que son muy típicos de vasocelar pues eso me da más herramientas para pensar que es un vasocelular las biopsias pues idealmente deben ser tomadas por un dermatólogo pero en dado caso que se esté en una región muy apartada pues hay literatura de cómo tomar una biopsia de piel de esas lesiones tumorales diagnósticos diferenciales pues son muchos y depende del subtipo clínico y en la histología pues lo que nosotros vamos a ver son células basaloides como estas acá moraditas que tienen a formar nódulos o micronódulos que usualmente se relacionan con los subtipos clínicos por ejemplo los vasocelulares nodulares o a veces pueden formar trabéculas que son como raíces que se van metiendo hacia la profundidad de la dermis y pues esos patrones ya más agresivos se ven en subtipos clínicos más agresivos con respecto al tratamiento pues acá lo que nosotros quisiéramos es dejarle como unos mensajes globales de tratamiento no específicos pero hay que pensar que los vasocelulares aunque usualmente no matan al paciente si generan deformidad y por lo tanto cuando yo pienso en el tratamiento debo pensar no solamente en quitar el tumor sino también en prevenir las secuelas estéticas y funcionales a pesar de que sea un paciente mayor al paciente digamos le incomoda y le impacta las cicatrices que le pueda dejar el tratamiento y el tumor pero como estamos hablando desde el punto de vista oncológico el principal objetivo en estos pacientes es erradicar el tumor y ya posteriormente preservar la función y finalmente la cosmesis y no al contrario el paciente puede estar curado pero el paciente pues digamos le puede incomodar su secuela entonces tratar de hacer lo mejor posible en esa balance estas son las guías nacionales las pueden encontrar en la página del ministerio se publicaron en el 2015 se actualizaron en el 2018 pueden encontrarlas en la revista de la de Azacolderma la sociedad colombiana de dermatología hay tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos de qué depende pues depende de si el tumor es agresivo o no y esto muchos de ustedes lo conocen que es lo que llamamos zona H tumores localizados en el área sombreada pues son tumores que tienen mayores posibilidades de residivar y por lo tanto en esas zonas usualmente preferimos tratamientos con mayores tasas de curación especialmente los quirúrgicos y clasificamos entonces dependiendo del subtipo histológico la localización el tamaño en tumores de bajo mediano o alto riesgo de residiva tumoral los tumores de bajo riesgo de residiva tumoral los podríamos tratar con métodos destructivos con anestesia local más sencillos en casos de pacientes que no sean quirúrgicos con radioterapia pero para tumores de mediano y alto riesgo pues si preferimos los métodos quirúrgicos como la cirugía convencional o la cirugía micrográfica para estudiar todos los bordes de sección y estar seguros de que hemos retirado el tumor por lo menos en un 99% de los casos el seguimiento es clave y en esto es clave los médicos de primer nivel un paciente que hace un vasocelular tiene la posibilidad de hacer un nuevo vasocelular en un 50% de los casos en los próximos 5 años entonces es muy importante el seguimiento la idea es seguir los pacientes estrechamente cada 4 cada 6 meses durante los primeros 2 años y después cada año por lo menos por 5 años por especialista y posteriormente por médico médico general entonces aquí unas últimas imágenes para que recuerden cómo se ven los vasocelulares la detección temprana es clave para evitar estos casos digamos agresivos y la prevención que la doctora nos dio una excelente charla pero quisiera enfatizar en que debemos un poco enfatizarnos en la prevención en los niños y en los adultos jóvenes no en la persona no en el paciente de 70 años que ya está desarrollando un cáncer porque ese paciente ya tiene un daño solar crónico sino las medidas de protección que no solamente son protector solar sino todas las medidas de protección física desde la infancia y la juventud entonces eso era lo que les quería decir todo esto y haceros a los la doctora Lina muchas gracias continuamos con nuestra siguiente conferencia que está a cargo del doctor Héctor Camilo Pérez médico cirujano y dermatólogo de la Universidad Nacional de Colombia y dermatólogo fellow de dermatología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología con él se desarrollará el tema de carcinoma escamocelular doctor Pérez bienvenido y gracias por estar aquí en este webinar bueno entonces voy a comenzar con nuestro tema de carcinoma escamocelular el doctor John ya comenzó a hacerme una presentación de esta importante enfermedad al 2018 se presentaron un millón 42 mil casos nuevos 65 mil 155 muertes a nivel mundial es el segundo cáncer de piel en importancia más o menos el 20% de los cánceres de piel no melanoma pero les echo el dato de que está alcanzando al carcinoma vasocelular realmente cada vez aumenta más en Colombia tenemos una incidencia de 41 por cada 100 mil habitantes años se presenta más en las personas de más de 40 años la relación hombre-mujer es de 2 a 1 las mujeres se presentan un poco más en las piernas pero de forma muy curiosa en Colombia se presentan más en las mujeres en las personas de raza afro aparece más en las zonas cubiertas y pues acá como manera introductoria este carcinoma vasocelular inicialmente se pensaba que era de las células supravasales realmente ahorita se sabe que son basales y supravasales es localmente agresivo y potencialmente metastásico teniendo una posibilidad de metástasis global después vemos dependiendo de los factores de riesgo que nos aumenta un poco más hasta el 2.6% está asociado a la radiación ultravioleta inicia como un carcinoma escamoselular in situ es decir que en la epidermis no va más allá de la membrana basal y en ese momento pues no nos cambia el pronóstico o la sobrevida en nuestros pacientes pero también nos podemos encontrar asociados a cicatrices o dermatosis crónicas como las quemaduras y en ese caso los llamamos úrceras de marjolín también tenemos carcinomas escamoselulares de nuevo que son aquellos producidos en zonas no expuestas al sol y bueno los factores de riesgo que nos muestra nuestra guía colombiana de carcinoma escamoselular publicada en la revista colombiana de dermatología en el 2018 nos habla que la exposición a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo y a diferencia del vaso celular que la exposición es en la infancia esta es una exposición crónica la que vamos teniendo día a día la que la doctora Lina nos enseñó a protegernos también los fototipos claros entonces personas que se queman fácilmente con el sol la presencia de queratosis actínicas que se las mostraré más adelante la historia personal o familiar de un carcinoma escamo celular el tabaquismo el virus del papilón humano y pues otras que ya no son tan frecuentes que vamos a tener pacientes inmunosuprimidos pacientes con VIH trasplantados el uso de cámaras bronceadoras entonces vamos a comenzar con la fisiopatogenia ya la doctora Lina nos explicó que la radiación UV nos va a generar la formación de hímeros de pirimidina pero básicamente vamos a tener nuestro queratinocito nuestra estrella en el día de hoy a excepción del melanoma que va a recibir una radiación ultravioleta de forma crónica esto va a generar daño en el P53 todos saben que el P53 nos va a generar un bloqueo porque nos revisa el ADN durante el proceso de la duplicación y en caso tal de que lo encuentre dañado entra la célula en apoptosis lastimosamente como está dañado va a generar una expansión clonal y vamos a tener otras mutaciones hay una mutación que se llama NOCH hay otras que aparecen en las quinazas dependientes de ciclina y todas estas van a generar una promoción del cáncer nuestros queratinocitos mutados van a comenzar a mutar y lo primero que vamos a tener son las lesiones premalignas que se llaman las queratosis actini que si las dejamos progresar vamos a tener un carcinoma escamocelular in situ y posteriormente un carcinoma escamocelular invasor bueno entonces generalmente vienen de las queratosis actínicas y el riesgo anual de desarrollar un cáncer de piel por cada queratosis actínica es de 0,053 año es decir una solita pero en general estas personas tienden a tener más de una sola queratosis actínica y podemos llegar a tener de 6 a 10 por ciento desarrollar carcinomas camocelular en un año esta es la importancia grande el querato acantoma muy seguramente lo han escuchado ahorita les muestro la imagen clínica que es un tipo de cáncer de piel que puede tener una involución espontánea y es por eso que algunos han dicho que puede ser benigno versus un carcinoma camocelular de bajo grado también vamos a tener virus de papiloma humano estos son del tipo beta diferentes a los del carcinoma de cervix todavía no tenemos vacuna esperamos tenerla pero básicamente sus proteínas tempranas también van a inhibir P53 y retinoblastoma lo que genera una predisposición a estos daños de la radiación inducida por la luz ultravioleta los daños inducidos por la luz ultravioleta dentro de las lesiones precursoras también tenemos la queilitis actínica la papulosis bohonoide la leucoplaquia y la eritroplaquia que también se las voy a mostrar a continuación entonces tenemos la asqueratosis actínica la asqueratosis actínica es lo que más quiero reforzarles porque es lo que más van a ver y es en lo que podemos prevenir por así decirlo es una prevención secundaria y necesitamos detectarla de forma temprana se caracterizan por ser estas placas que este paciente ojiclaro muy blanco tiene en casi toda su cara son descamativas se tocan y parecen ligitas entonces acá tenemos en el dorso de este antebrazo la carita de este paciente en esta frente y pueden ser muy tenues puede que casi no las veamos entonces pasar el dedo y tocar las lesiones del paciente van a ser muy importantes ya el paciente pues tiene la región frontal un carcinoma escamo celular propiamente dicho pero quiero que se grabe la imagen de estos pacientes que vamos a tener sobre todo porque nuestros pacientes son agricultores generalmente no tienen una protección adecuada con el sol la queilitis actínica se presenta como una placa o como una zona trófica blanquecina en los labios en nuestra población es más en el labio inferior ya que nuestro labio inferior protuye más que el superior la papulosis bohonoide son estas lesiones grisáceas puntricopuliformes ubicadas en la región perineal tanto de hombres como de mujeres y vamos a tener las lesiones ubicadas en la mucosa oral donde tenemos la leucoplaquia que es esta placa blanquecina adherida que puede sangrar y la eritroplaquia que también aparece en esta misma lesión como una zona roja mal definida con unos vasitos bien notorios como ya se observa en la imagen de la derecha y la importancia de la eritroplaquia es que hasta el 69% puede tener un carcinoma estemos celular invasor vamos a tener la eritroplasia de queirat que es esta placa también de bordes muy mal definidos acá casi que no encontramos escama porque es una zona húmeda como aterciopelada que puede sangrar y puede doler es un carcinoma escamocelular in situ y tiene un alto riesgo de transformación a un carcinoma invasor vamos a tener la enfermedad de Bowen que es un diagnóstico diferencial del carcinoma vasocelular superficial que ya explicó el doctor John Noah este es un carcinoma escamocelular in situ y como lo vemos es una placa redondeada con adito de escama en este caso un tris amarillenta de bordes muy bien definidos de crecimiento lento tiende a ser asintomática puede ser incluso pigmentada Colombia se presenta pigmentada acá tenemos otros carcinomas escamocelulares in situ esto ya más queratósico cuando digo queratósico es que tiene una escama gruesa de bordes muy bien definidos acá el diagnóstico diferencial puede ser una psoriasis y acá tenemos en el plegumial proximal de este paciente nuevamente una placa de un color rojizo también muy bien definida que si la vemos al dermatoscopio que ya nos explicó el doctor yo no vamos a encontrar unos punticos que son vasitos puntiformes o glomeruloides que describen acá se alcanzan a ver a simple vista estos vasitos y nos dicen que es un carcinoma escamocelular in situ los diagnósticos diferenciales entonces la psoriasis que también es una placa escamativa con esa escama de herida y uno la frota le hace el raspado metódico de Broc entonces le va a sangrar un poquitico que es el signo de Auspitz y el carcinoma vaso celular superficial que el doctor John Nova nos explicó que vamos a verle el bordecito perlado entonces lo ponemos a contraluz lo estichamos lo movemos con los deditos lo alumbramos con el celular y vamos a ver que tiene ese aspecto brillante que el doctor John Nova ya nos explicó los carcinomas escamocelulares en áreas expuestas pueden parecer pápulas placas nódulos que tienden a ser descamativos provienen generalmente de las queratois actínicas en un 70% y tienen un crecimiento progresivo realmente si nosotros les dejamos crecer tres meses van a pasar de un estadio a otro y el pronóstico si nos cambia y es por eso que debemos tratar o remitir rápidamente estos pacientes se pueden ulcerar o pueden sangrar y podemos tener un cuerno cutáneo el cuerno cutáneo es una lesión queratósica que literal parece un cuernito también se pueden sobre infectar y los carcinomas escamocelulares tienen un color un olor característico entonces la imagen a la derecha es un cuerno cutáneo los cuernos cutáneos si pueden ser patologías benignas pero si quiero transmitir el mensaje de forma adecuada les voy a decir que tenemos riesgo de que esto sea un carcinoma escamocelular entonces ¿qué vamos a hacer? si no podemos vamos a tomar la biopsia el artículo que mostró el doctor John Nova es muy útil podemos tomar una biopsia tipo PONS o remitirlo rápidamente a un dermatólogo acá tenemos unas placas muy mal definidas en este paciente que también tiene una piel muy muy clara de bordes muy irregulares realmente si uno es estricto muy seguramente todas estas lesiones confluyen y no es que haya piel sana entre una y otra a excepción de esta que encontramos en la región lateral del cuello y como les comentaba tienen esta escama tienen a tener esta escamita muy superficial que nos habla del carcinoma escamocelular también las podemos encontrar acá de huiperkeratósicas y más adelante como el doctor Rafael Montiel les explicará podemos tener incluso algunas carcinomas escamocelulares que parezcan melanomas con un poquito de pigmento y sin escama muy mal definidos esta lesión realmente sin una biopsia yo no puedo decir que es un escamocelular un melanoma y estas lesiones hay que correrles podemos tener también lesiones muy vegetantes muy grandes muy proliferantes con una escama muy dura como las que tiene este paciente en la cola de su ceja izquierda o en el dorso de su mano también las podemos tener en lesiones crónicas como la úlcera de marjolín entonces ¿qué vamos a tener? vamos a tener una úlcera que no nos sana una úlcera con un borde elevado vegetante una úlcera que por más que la enviemos a clínica de heridas no 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 mejora una úlcera que además de eso huele mal tenemos que pensar en eso generalmente es en los miembros inferiores son más agresivas tienden a ser recurrentes y al momento del diagnóstico 32% puede tener metástasis el periodo de latencia es de 35 años eso es lo que dicen los artículos pero yo no quiero que tengan esta idea si una úlcera no les mejora luego de 6 meses por favor tomemosle una biopsia realmente hemos visto úlceras con menos incluso de 3 meses que les detectamos carcinomas escamoscelulares y básicamente vamos a tener esto entonces vamos a tener digamos este ejemplo zonas de quemadura que vamos a tener zonas con un poquito más de vegetación y con el borde de un tris más elevado en esta región y la importancia de esto también es tomar muchas biopsias si tomamos biopsia de una única zona digamos si la tomamos de acá abajito muy seguramente nos va a aparecer tejido de granulación y no vamos a hacer el diagnóstico en este cuero cabelludo también después de una quemadura en esta parte izquierda vemos la zona vegetante que nos habla del carcinoma escamo celular esta pues ya mucho más evidente este tumor muy vegetante muy cerebriforme con este escamito un tris amarillenta que muy probablemente más que un escama sea una costa sobre infectada los escamos celulares tienden a infectarse más y pues también vamos a ver los que son de zonas no expuestas al sol que tienen mayor potencial metastásico también vamos a tener el carcinoma escamo celular de labio que se desarrolla sobre las queilitis actínicas y lo que vamos a ver es que esa queilitis actínica va a tener una zonita más gruesa que otra entonces como estamos viendo vamos a ver la queilitis actínica esta placa blanquecina escamativa que comienza a tener estas zonas más keratósicas más infiltradas que nos habla de un compromiso invasor esta ya con un tumor vegetante con la zona de queilitis actínica alrededor igual que esta en un paciente con una muy mala dentición también vamos a tener los carcinomas escamocelulares barrucosos son más asociados al virus del VPH tenemos tres tipos la papilomatosis oral florida el tipo 2 que se presenta en la región perianal y genital que se llama carcinoma de Buschke Lowenstein o condiloma acuminado gigante y el plantar que se llama epiteloma cuniculato el tipo 4 es cuando se presentan en otras zonas y afortunadamente a pesar de que estos se vean muy feos tienen poca tendencia a la metástasis y una gran tendencia a recurrir entonces vamos a tener acá el epiteloma cuniculato en este talón acá en este base de metatarsiano entonces son lesiones muy vegetantes muy cerebriformes que uno visualmente son muy llamativas este carcinoma de Buschke Lowenstein vamos a tener el keratocantoma el keratocantoma tiene tres estados un estado proliferativo que inicia con una pápula que crece rápidamente y se vuelve un nódulo posteriormente su estado de madurez va a tener un tapón central de queratina que parece un volcancito esto dura entre 4 8 semanas y un estado involutivo de 6 a 12 semanas donde el nódulo se necrosa y se vuelve una cicatriz hay de múltiples subtipos a esos tipos de keratocantomas pero también el mensaje importante acá es que nosotros no sabemos cuál es camocelular es keratocantoma y cuál va a evolucionar o no entonces hay que tratarlos y hay que remitirlos entonces estos son los estados maduros con el crátercito de queratina que les estaba mencionando previamente este se llama keratocantoma centrífugo y tiende a tener los bordes elevados y una diseminación centrífuga con una zona de tendencia resolutiva central que realmente no es tendencia sino es la parte involutiva de cicatrización del keratocantoma también vamos a tener lesiones ubicadas en la región genital que también se asocian a BPH y vamos a tener factores de mal pronóstico entonces vamos a estar muy pendientes de los carcinomas escamocelulares que salgan en labio en cuero cabelludo en mucosas y en orejas tienden a tener más recurrencia y tienden a tener más metástasis 3.1% con cirugía micrográfica vemos de recurrencia y 10.9% con cirugía convencional los inmunosuprimidos los trasplantados tienden a tener 13 a 20% de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico si un carcinoma escamocelular no recurre también tiene que tener del 15 a 62% metástasis al momento de la recurrencia y las ulceras de marjolín que les contaba otros factores importantes de mal pronóstico es que hayan recibido radioterapia previa el crecimiento rápido el grado de diferenciación que se los mencionara el patólogo y un tamaño mayor de 2 centímetros el tamaño tenemos que grabarlo también la profundidad que es en el momento de la cirugía hay unos patrones histológicos que son de más agresividad que otros y bueno y lo otro es que nuestros pacientes con carcinomas escamocelular deben ser seguidos en los primeros dos años vamos a tener el 80% de las recurrencias y con un solo carcinomas escamocelular a los 5 años podemos tener entre un 30 y 50% otro y si tenemos dos aumenta el riesgo y tres más riesgo todavía con tres ya nos aumenta el riesgo casi que a un 70% ya la prevención se las mencionó Lina vamos a fotoprotegernos llámese protector solar llámese barreras físicas como sombrilla camisa manga larga pantalón largo y vamos a hacer el tratamiento de las queratosis actínicas se pueden hacer con crioterapia imitimol 5-FU el 5-FU con cancicotriol el 5-FU está en nuestro POS realmente tiende a producir bastante irritación y bastante quemadura entonces cuando detectemos queratosis actínicas si es posible remitimos al paciente si no es posible podemos utilizar el 5-fluoruracilo hay diferentes esquemas de tratamiento a ustedes yo les voy a explicar el esquema que probablemente produzca menos irritación entonces 5-FU que viene al 5% lo vamos a aplicar tres veces a la semana en la noche y les vamos a decir a los pacientes que se lo apliquen por 12 semanitas hay muchos esquemas de tratamiento de 5-FU hay unos para que sea sobre en un mes hay unos que son para incluso seis meses pero vamos a hacer este que es útil efectivo y nuestros pacientes se van a quejar este es un medicamento de odio y de amor el paciente al principio nos va a decir doctor me irrité me arde me molesta me duele le decimos que lo suspendo una semanita pero en el momento que tiene el desenlace final va a estar muy agradecido la biopsia incisional que tenga un buen espesor que veamos tejido celular secundario en caso de que nos toque verlo en caso de que nos toque realizarlo y ya para terminar un poquito de la estadificación lo que más yo quiero resaltarles es que si tenemos más de dos centímetros corrámosle ojalá una ecografía de cuello si lo tenemos en cabeza y cuello pero si no el relevo ganglional que esté más cercano la remisión es importante como les expliqué el estadio cambia con solo tres meses en el carcinoma escamo celular otro dato curioso Globocan 2020 es que el cáncer de piel o melanoma produce más muertes que el melanoma en Colombia aproximadamente mil muertes más y estas muertes son debidas al carcinoma escamo celular también la estadificación ganglional tenemos que tocarle el cuello al paciente las axilas al paciente la región indinal y pues ya la parte de estadificación pues si tiene metástasis o no acá pues dependiendo de el tumor el compromiso de la metástasis la estadificación que tengamos y tenemos también una clasificación alterna que es la de Brigham que depende de las características histológicas el tamaño tumoral de la lesión el compromiso a profundidad y la invasión perineural el seguimiento debemos hacerlo con un examen corporal total el primer año cada cuatro meses el segundo cada seis el tercero cada doce meses en el caso de los más tempranitos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias doctor Héctor Pérez por su intervención por su conferencia sobre carcinoma escamo celular ahora continuamos con melanoma a cargo del doctor Rafael Montealegri listo entonces ya hablamos de los principios básicos de prevención del bajo celular y el escamo celular vamos a continuar con el melanoma entonces recordemos este concepto básico esta es una foto de la epidermis aquí podemos ver están los melanocitos los melanocitos son unas células en el epidermis que le dan el pigmento a la piel cuando esas células comienzan a presentar cambios tumorales pues se presenta el melanoma aunque representa tan solo el 4% del cáncer de piel es el causante del 80% de las muertes relacionadas con cáncer de piel esto pues más a nivel de los países desarrollados como ya bien lo dijo Héctor en nuestro país es más el escamo celular en las últimas décadas pues ha aumentado la incidencia y esto se ha vuelto un problema de salud pública en países como Australia Nueva Zelanda cuya incidencia es de las más altas del planeta representa de 30 a 60 casos por cada 100.000 habitantes año y cumple y se posiciona como el cuarto cáncer más frecuente en Estados Unidos es el quinto más frecuente en hombres y el séptimo en mujeres entonces por lo cual la detección temprana es algo crucial para pues la supervivencia de estos pacientes ya que si se detecta temprano pues esto al igual que los otros cánceres esto pues nos cambia drásticamente la supervivencia de forma positiva entonces les traje esto para ubicarlos en por decirlo así en todos los tumores cuando un cuando un un paciente llega a nuestro servicio pues nosotros seguimos estos pasos nosotros diagnosticamos estadificamos la enfermedad y le damos tratamiento nosotros en el cancerológico estamos implementando algo que se llama la ruta del melanoma y para la ruta del melanoma se integran diferentes servicios como es cirugía plástica cabeza y cuello dermatología oncológica cirugía de seno y tejidos blandos radioterapia y oncología y esto o el éxito de esta ruta del melanoma radica en que cada uno de los servicios sabe cuál es el papel que va a jugar entonces una de las cosas que me importa que tengan clara es que ustedes entiendan cuál es el papel que van a jugar ustedes y ustedes van a cumplir el papel del tamizaje ustedes lo que hacen es sospechar la enfermedad nosotros la remiten al especialista para que tome la biopsia y haga el diagnóstico porque este diagnóstico del melanoma se hace con la toma de la biopsia posteriormente se estadifica la enfermedad y la estadificación nosotros la hacemos con las guías de la NCCN después de estadificar la enfermedad nosotros decidimos pues qué tipo de tratamiento vamos a darle al paciente el tratamiento puede variar desde una cirugía sencilla con una cicatriz muy pequeña a pues quimioterapia radioterapia cuidados paliativos dependiendo de la severidad o de la estadificación de melanoma por eso les decía es muy importante el tamizaje porque si nosotros detectamos temprano la lesión pues el paciente va a tener un mucho mejor desenlace y ahí es donde es fundamental el trabajo de ustedes entonces estos son los diferentes mecanismos diagnósticos que hay que nosotros empleamos esto es para hacer el diagnóstico inicialmente clínico esto es previo a la toma de la biopsia nosotros utilizamos principalmente el dermatoscopio que eso es para que ustedes entiendan eso es como el fonendo para nosotros los dermatólogos nosotros lo utilizamos para ver todos los tipos de lesiones en piel y decidir si es una lesión que amerita una toma de biopsia una lesión que es algo benigno o si amerita un seguimiento tenemos también el mapeo corporal total en el cual tomamos fotos de todo el cuerpo y pues revisamos cuál de todas las lesiones del cuerpo principalmente para gente que tenga más de 100 lesiones amerita una biopsia y con esto pues con este tipo de exámenes le hace seguimiento está la microscopía confocal y los exámenes moleculares para los casos especiales entonces lo primero para saber en cuanto el tamizaje es cómo está nuestra población respecto al melanoma nosotros hicimos en el cancerológico un estudio en el 2013 con 599 pacientes y encontramos que el 57.4 eran mujeres 42.6 eran hombres y principalmente la edad del diagnóstico se hacía los 60.8 años y se estaban presentando alrededor de 115 casos nuevos al año en nuestro servicio entonces para saber cómo hacer el tamizaje o en qué sospechar tenemos que saber cuáles son las diferentes formas de presentación clínica está el lentigo está el lentiginoso acral que se presenta en palmas y plantas el lentigo maligno que se presenta en la cara el de extensión superficial que principalmente se presenta en tronco y extremidades y el noular que se puede presentar prácticamente en cualquier parte ya les voy a explicar cada uno en las siguientes diapositivas en nuestra población el lentiginoso acral o sea el que sea en palmas y plantas es el más común seguido del lentigo maligno en las poblaciones anglosajonas es principalmente el de extensión superficial y después el lentigo maligno pero pues eso es algo especial de nuestra población en el cual se ve en las palmas y plantas los pacientes van a tener tanto riesgos adquiridos como riesgos genéticos o pues del individuo y aquí les voy a mostrar los diferentes para que ustedes de una vez comiencen a sospechar o sea ustedes tienen que ver cosas en los pacientes y decir oigan este paciente hay que este paciente de pronto si tiene una lesión sospechosa y tiene este factor de riesgo pues hay que priorizar en la valoración por dermatología están los nebus melanocíticos congénitos este si tiene un gran número de nebus el paciente con antecedentes de exposición solar cámara de bronceo historia de quemaduras se ha tenido nebus melanocíticos atípicos la edad del paciente como ya ven 60 años es la edad en la que se comenzaba a presentar en nuestra población hay que sospecharlos en todos porque se pueden dar hasta en los niños pero principalmente se da en esta población en los 60 años el fototipo de la piel entre más claro sea el paciente pues le tienden a presentar más tumores en piel y pues la historia familiar no le puede preguntar al paciente oiga usted ha tenido cáncer de piel en su familia entonces todo esto nos hace sospechar y aquí está el RR de diferentes factores de riesgo está el cerebro el más pigmentoso que es una enfermedad genética y el RR de estos pacientes es de mil o sea estos pacientes son mil veces más propensos a presentar un melanoma está el nebus displásico este con historia familiar de melanoma o sin historia familiar de melanoma los pacientes que inclusive solamente ten sin nebus displásico con historia de melanoma los nebus displásicos este o que simplemente tengan muchos lunares o múltiples nebus y los nebus melanocitivos con gente o que son los los lunares de nacimiento los que son bien grandes que les crecen pelitos este pacientes con inmunosupresión sea por VIH o por trasplante pacientes con fototipo tipo 1 o sea ojos claros pero y rojos y antecedentes de quemador usted le pregunta al paciente oye que usted niño de la playa y se quemaba la piel se escarapelaba o le aparecían ampollas después de la exposición solar ahí podemos saber este entonces aquí les voy a mostrar cada una de las fotos estos son los neum de melanocitivos congénitos principalmente los mayores los grandes que ven así que tienen con pelos que a veces comprometen media cara o una extremidad en esos pacientes cualquier cambio en la superficie del nebus melanocítico es bueno que lo remitan a dermatología en cuanto a el número de nebus los pacientes que vulgarmente uno les dice que son muy lunarejos más de 50 lunares es importante que también le pasen de vez en cuando por el dermatólogo y sobre todo si tienen alguna lesión sospechosa si ustedes de pronto porque yo sé que las consultas a veces no se prestan para uno desnudar al paciente y contarle todos los nulares del cuerpo uno puede hacer una buena aproximación ustedes ven las extremidades superiores y si tiene más de 20 nebus en las extremidades superiores pues uno puede asumir que va a tener más de 50 en todo el cuerpo entonces pues ya ese paciente tendría ese factor de riesgo los nebus melanocíticos displásicos son estos que tienen esta apariencia de huevo frito como ven acá o aquí pueden ver en el paciente también que se ve en la espalda esto también se considera un factor de riesgo no se considera que estas lesiones vayan a ser precursores de melanoma pero un paciente con ese tipo de lesiones tiene más riesgo a presentar un melanoma de nuevo estando el fototipo tipo 1 o 2 lo ven así como el paciente con una piel blanca con efélides ojos claros principalmente pelirrojos y estos pacientes tienen más riesgo a mutaciones genéticas y pues los antecedentes de exposición solar esto es principalmente desde la infancia uno tiene que como dijo Lina al principio de la actividad nosotros tenemos que comenzar a cuidarlo desde niños porque a veces llegan los pacientes después de 3 cánceres de piel a los 70 75 años pues a cuidarse del sol y pues ya el daño está hecho entonces uno tiene que comenzar desde que los pacientes están en edad pediátrica ya como me comentaron mis compañeros pues vamos a ver dos tipos de radiación la UVB y la UVA la UVB se relaciona más con los bímeros de pirimidina y la UVA más con especies de reactividad de oxígeno ambos tipos de daños tanto el UVB como el UVA va a generar un daño en el ADN de forma directa o indirecta aquí vemos signos ustedes cuando los pacientes se quiten la ropa ustedes pueden ver en las mujeres sobre todo ustedes pueden ver cómo es la piel del escote y cómo es la piel de pronto del abdomen o de la región lumbar muchas veces ustedes ven el cambio en color en textura y eso de forma aislada ya le está hablando usted de cómo ese paciente se ha comportado durante toda su vida en cuanto a la exposición solar las quemaduras solares cuando presentan ampollas las cámaras de bronceo y este pues todos los daños de exposición solar que se pueden presentar y comencemos con a ver cada uno de los tipos vamos a ver el lentiginoso acral como su nombre lo dice acral se presenta en las superficies acrales y también se puede presentar en las uñas entonces ustedes y como es de melanoma más común nosotros por ejemplo en el servicio de dermatología siempre a todos los pacientes así vengan por un vaso de seguridad en la nariz les revisamos palmas eso para nosotros es como ley en nuestro servicio porque es el tipo de melanoma más común entonces siempre los revisamos si el paciente usted le pregunta al paciente y le ve una manchita en la planta del pie y usted le pregunta oiga ya sé cuánto tiene esto y un paciente de 60 años dice oiga doctor esto es nuevo hace dos meses no lo tenía de una vez mandelo a dermatología entonces ya solamente con la edad y el tiempo de evolución ya uno puede tener una buena idea en este paciente como ven tiene una mácula con diferentes tonalidades esta puede mirar de unos 2 a 3 centímetros de diámetro entonces ya estas son buenas lesiones para comenzar a sospechar y enviar a dermatología como norma general ustedes ven este paciente tiene esta superficie ulcerada y en la consulta pues el paciente va a decir que eso le sangra de vez en cuando como norma general este es muy raro que los tumores benignos en piel se ulceren y sangre o mejor dicho eso no va a pasar cada vez que ustedes vean un crecimiento en piel que es ulcera y sangre eso tiene eso o puede ser algo pues una ulcera una leishmaniasis o lo más probable un cáncer de piel entonces todos estos que ven algún ulcerado que comienza a sangrar en alguna superficie acral lo mandan a dermatología aquí vemos un melanoma lentiginoso acral que crece en la uña y aquí pues vemos este paciente y ustedes pueden ver aquí se nota por ejemplo en la superficie el dorso se notan léntigos solares que son benignos y ustedes pueden ver en su coloración que se ven marrones homogéneos y aquí lo ven grande tiene diferentes tonalidades estas zonas blanquecinas o azuladas son signos de malignidad y de invasión ya de capas más profundas de la piel ustedes ven que no tienen como se les ve inclusive de forma muy intuitiva como un desorden en su estructura estos ya son signos de malignidad aquí como vemos miren esto también aquí está mucho más oscuro aquí es más claro en esta parte inclusive no pueden es muy difícil decir a simple vista dónde comienza una determinada lesión los nunares los nebus vulgarmente conocidos como nunares por lo general uno puede decir dónde comienza una determinada lesión y miren que aquí no es difícil en esta parte decir oye aquí comienza aquí termina aquí vemos nuevamente un lentiginoso acral uno puede tener pigmentaciones en las uñas es cierto normalmente tienden a ser las vengas tienden a ser lineales y no tienden a estar por fuera de la uña entonces como ustedes ven esto está la pigmentación en la uña está aquí en la punta está en el pliegue proximal y hay una ulceración definitivamente es maligno aquí en este paciente miren cómo está más distal se sale de la uña como se dañó la arquitectura de la uña pues todo eso son signos que ustedes deben llamar la atención para remitir a dermatología esto es muy importante ustedes como ven en este normalmente las lesiones benignas las van a encontrar muy comúnmente como paralelas del surco las benignas que están en los surquitos de la piel los surquitos que se hacen en los dermatoglifos de la piel aquí es como ustedes ven esto está en el surco está en la cresta es difícil ver dónde comienza dónde termina ven este color azulado hay que remitir en este caso también miren aquí es difícil saber dónde comienza dónde termina aquí hay una parte ulcerada aquí hay otra se ven diferentes tonalidades normalmente con este paciente miren ya está esta parte pues ulcerada se ven áreas blanquecinas el color pues tiene diferentes tonalidades aquí no se puede en esta porción es difícil saber dónde dónde comienza una determinada lesión pigmentada aquí vemos que por fuera de la uña también hay pigmento aquí y en esta parte inferior y pues eso se llama signo de guchito y no debe pasar si yo tengo un nebus debajo de la uña pues me debe llegar hasta aquí hasta el límite no tiene que estar por fuera aquí vemos nuevamente como ya no hay uña en este caso ya este seguro previamente hubo algún tipo de ulceración y pues se perdió la uña y aquí vemos una lesión pigmentada aquí la vemos aquí por fuera en la punta del dedo y aquí hay más nuevamente miren cómo se saben las lesiones de los límites de la uña el lentigo maligno que principalmente se presenta en la cara y en pacientes con fotodaño y en pacientes mayores entonces ustedes van a ver esta lesión de gran tamaño aquí se puede ver algo a su lado donde muestra invasión profunda diferentes tonalidades lo mismo diferentes tonalidades mal definido miren esto diferentes tonalidades y mal definido nuevamente estas son muchas cosas para para pues múltiples razones para consultar este caso este caso lo traje por aquí podemos ver en esta superficie el tumor está in situ ustedes lo ven que está aplanado y eso es una mancha aquí donde se ve grueso el tumor pues ya va a haber un componente seguro más invasor entonces si uno en el caso del dermatólogo nosotros tenemos que saber que la biopsia la vamos a tener que tomar de aquí porque ese es el área donde más donde seguramente nos va a decir de dónde o nos va a hablar de qué tan profundo está el tumor y eso es lo que nos va a dar la severidad la severidad el pronóstico la estadificación y el subsecuente tratamiento del paciente tenemos este paciente con un melanoma en la punta en la punta nasal aquí vemos el color azulado y como está toda esta superficie ulcerada aquí no ven se nota pues aquí no hay epidermis ni nada aquí hay otro lentigo maligno y ahora la tensión superficial eso lo vamos a encontrar más que en todo en tronco y en extremidades pero no pero no en superficies acrales en acrales recuerden que es lentiginoso acral y aquí lo vemos como unas placas o como unas máculas diferentes nuevamente diferentes tonalidades aquí se ve un color azulado este color pigmentado y hay alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tonalidades pero máximo es ver máximo dos tipos de tonalidades en los en los neus aquí vemos otro nuevamente en este paciente ustedes desde lejos pueden ver que todas aquí tiene un fotodaño en la parte superior y se ven pues todas las diferentes espelias o neus pero enseguida tiene algo que se llama el signo del patito feo este resalta ustedes ven este paciente de trataje y dice oigan aquí esto no se ve normal eso ella es una una un signo de alarma para consultar al dermatólogo también muchas veces el paciente no no les va a contar a ustedes que le o sea que le apareció una nueva lesión pero la esposa sí sobre todo con los hombres los hombres a veces son muy despidados y no se revisan bien pero la esposa sí les dice doctor eso no lo tenía eso le apareció entonces escuchen mucho a las esposas díganos a sus pacientes también que cuando vayan al estilista o al peluquero que les revise el cuero cabellido en caso que les vea algo que no es el tejido les vea también consulten al médico y vamos y vamos a continuar ahora con el nodular aquí estos son más difíciles en cuanto pueden que no tengan pigmento pero como les dije aquí van a ver superficies ulceradas aquí como no ven pigmento aquí abajo en la piel pero la masa sí puede tener pigmento y siempre lo pueden ver ulcerado este es el que tiene peor pronóstico porque presenta un crecimiento vertical y el crecimiento vertical es lo que le da el pronóstico a los melanomas normalmente muchos comienzan a tener un crecimiento más horizontal y después se profundizan este no este desde el inicio se profundiza y tiene un mayor potencial metastásico que muestren este paciente como les digo siempre una superficie ulcerada signo de alarma y esto que estoy haciendo les estoy mostrando bastantes fotos porque esto es lo que hace para los que están haciendo el curso ver fotos y ver fotos y ver fotos esto es lo que les hace a ustedes es crear una curva inicial para cuando les lleguen los pacientes al consultorio pues es más fácil para ustedes de tamizar y decir oiga este es para consulta este le voy a hacer un seguimiento entonces esto es muy importante entonces ahora después de todo esto lo que les mostré este les voy a aterrizar todo esto en una mnemotecnia que es el ABCDE el A significa asimetría ustedes cogen la lesión la parten en cuatro y ustedes y esos cuatro cuadrantes deben ser similares y ustedes si parten este en cuatro como ven no es similar esto es oscuro aquí esto es claro acá pues se ven diferentes este componentes tanto en color como en forma vienen ustedes que esto no es ni circular ni ovalada ni nada la B significa bordes irregulares entonces ustedes ven esto aquí es demarcado y circular y aquí no aquí es bastante irregular aparte de eso muchas veces con este tipo de lesiones en los bordes cuando son malignos ustedes no no logran determinar donde comienza y donde termina la lesión en cuanto al color como les dije máximo dos colores aquí tiene uno dos tres cuatro cinco y seis tipos de colores entonces cumple con la C y va para consulta con dermatología y de el diámetro las lesiones benignas este por lo general miden menos de seis milímetros si usted tiene una lesión y mide más de seis milímetros y es de reciente aparición y está pigmentada pues es bueno que consulten y la E es la evolución como les dije ahorita reciente aparición si un paciente le dice a los 60 años que tiene una lesión pigmentada y le dice no yo tengo eso desde que soy niño y siempre sigue igual pues eso es un signo de benignidad pero si le dice a un paciente de 60 años oiga yo no tenía eso ahí este y me apareció pues eso es un signo de malignidad normalmente en un paciente encima de los 40 uno debe estar nada el cuerpo está en crecimiento uno que crece después de los 40 son los tumores entonces ojo con esos con esas lesiones nuevas y aquí vemos entonces les traigo A de la simetría miren esta lesión asimétrica y esta lesión simétrica B con los bordes irregulares y miren que aquí con bordes irregulares C del color aquí hay varias tonalidades aquí hay una sola tonalidad el diámetro aquí hay una lesión de más de seis milímetros y una de menos de seis milímetros y este para los amelanóticos o los nodulares cada vez se nos salen tenemos a la E la F y la G E viene de elevada F de firme y G de groin o crecimiento entonces para que tengan en cuenta aquí está esta lesión de un nodular y pues este es el diagnóstico normalmente antes de tomar biopsia para cuando se hace la sospecha pues nosotros hacemos una inspección visual utilizamos el dermatoscopio y en caso que el paciente tenga muchos nevus pues hacemos fotografías seriadas y mapeo digital aquí como les comentaba el photo finder miren el signo del patito feo perdón aquí este factor tiene múltiples lesiones pero si ven esta lesión es diferente a la que está encima del cualito esta lesión se biopsió y fue este un un melanoma esto presenta una aproximación diagnóstica del 75% y y aumenta un 90% en el uso de la dermatoscopia que es el elemento que nosotros utilizamos entonces quitan el paciente veanlo desde lejos y digan oiga este es diferente a los demás ok nosotros utilizamos el dermatoscopio como les dije lo podemos utilizar que es una herramienta como una lupa o lo podemos utilizar también como un lente que inclusive se pueda adaptar al celular yo les voy a mostrar unas lesiones ahora que no son melanomas este pues para que no todo lo manchado digan melanoma 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 y están las keratosis seborreicas como ven son lesiones planas ustedes pasan el dedo y pues van a ser a pesar que son son aplanadas pero son ustedes las pueden tocar y si ven parecen tienen tienen la impresión de tener una de ser una uva pasa entonces yo creo que la habrán visto bastante en sus abuelitos en muchas personas estas son benignas pero vean si ustedes tienen dudas de alguna lesión no pasa nada remitan la dermatología hay veces que uno uno dice oiga no todo lo puedo remitir a dermatología pero vean una cita de dermatología al sistema de salud no le cuesta mucho este pero un paciente con melanoma y una terapia y una inmunoterapia para un melanoma avanzado cuesta alrededor de 1500 millones de pesos al año entonces si ustedes pueden descartar melanomas temprano así tengan duda créanme que hasta le están haciendo un bien al paciente y al y al gasto y al país porque pues la detección temprana le va a ahorrar muchos recursos también este es otro tumor que es el neuroma piógeno este es un tumor que crece principalmente en extremidades y se presenta después del trauma tiende a sangrar con bastante facilidad y parece como un ojal como que estuviera protuviendo debajo de la piel como ven en esto que parece que estuviera creciendo debajo de la piel están los léntigos solares que son unas manchitas que se producen este por exposición solar se ven principalmente manos antebrazos escote y en cara y aquí en espalda y un dermatofibroma esto tiene algo que se llama el signo de la pastilla y ustedes lo presionan lo pillizcan y parece como una pastillita se también obtenga que estuviera debajo de una sábana este se presenta también después de picadoras de insectos pero como ustedes ven es es una lesión pequeña de una sola tonalidad entonces pues bastante calmada a la a la apariencia y esto vemos que es un neumranocítico ok o principalmente principalmente un lunar cuando vean esto como un paciente y estas lesiones a veces pueden ser feas estéticamente sin ser feas clínicamente como esta que ustedes recuerdan hacer el ABCD este es simétrica ustedes la parten por la mitad este B tiene los bordes regulares C pues tiene dos tipos de colores D eso tiene menos de un diámetro de 6 milímetros entonces calmados con eso pero si ustedes se pueden guiar de razones ustedes le pueden preguntar al paciente oiga hace cuando tenía esto ustedes dicen oiga esto no es una keratosis borreica que son las que mostramos ahorita porque las keratosis borreica si aparecen en los ancianos entonces con los viejitos entonces si ustedes le preguntan a esos pacientes si le aparece hace poco pues les va a decir que sí pero si la ven y no es una keratosis borreica y y el señor o la señora les dice no esto es de reciente aparición y tienen como dos como dos letras como el A y la B no las tiene tan claras de benignidad la remite y por último les vuelvo a repetir lo del Breslow esto se lo dijo Lina el Breslow es nosotros después de tomar una biopsia nosotros vemos que tanto penetra el tumor y ese es el determinante principal de la severidad de la anóma entre más penetra el paciente tiene un pronóstico más mórbido y pues el tratamiento tiene que ser más severo el Breslow está directamente relacionado con el tiempo de evolución entonces entre más tiempo hacer un melanoma pues el Breslow va a aumentar y va a tener un mayor procesamiento metastásico y aplicar a los pacientes hacer el autoexamen vidrio de cuerpo completo un espejo de cuerpo completo un espejo de mano y un secador en caso de las mujeres para tener que apartarse el pelo se ven todas las superficies del cuerpo frente al espejo utilizan el espejo de mano para el lugar donde no pueden ver como las plantas de piel la ingle el melanoma puede ser en cualquier parte del cuerpo cuero cabelludo puede crecer en el periné en las plantas del pie dentro de los deditos entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso y pues gracias por su atención muchísimas gracias doctor Rafael Montealegre dermatólogo de la FUCS y fellow de dermatología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología gracias por su intervención muchas gracias a todos por estar aquí en esta actividad académica que organiza la unidad funcional de dermatología y el grupo de prevención y detección temprana del cáncer del Instituto Nacional de Cancerología gracias por acudir a esta cita nos vemos en otra oportunidad en esta actividad